El chumbacabras Hola, buenas noches, bienvenidos una madrugada más al Chupacabras, el programa de historia y misterio emitido desde Onda Polígono Toledo, tu radio comunitaria. El Chupacabras es un programa donde nos adentramos en los diversos misterios que pueblan nuestro universo, analizaremos la actualidad del mundo del misterio y conoceremos la otra historia, narrando sucesos y personajes que han quedado relegados al olvido, alargando la vigilia de nuestros oyentes. En definitiva, un viaje de ida y quién sabe si de vuelta a las diversas realidades que nos envuelven. Una madrugada más y de nuevo tenemos aquí a nuestro historiador favorito, Rubén Villamor. Buenas noches, Rubén, ¿qué tal? Bueno, favorito no. Hay también otros muchos historiadores muy buenos en este programa. Pero bueno, esta noche eres nuestro historiador favorito. Bueno, y también una persona especial que va a estar en el teléfono, y bueno, que es compañero además de editorial. Pero efectivamente, esta noche, en la sección de la otra historia, hablaremos sobre un hecho bastante desconocido, la última ofensiva de Adolf Hitler, la batalla del lago Balatón. Y tenemos aquí un libro y entrevistaremos a su autor, Antonio García Palacios, que habla precisamente sobre la batalla del lago Balatón, el final de las Waffen SS. Y bueno, en la sección Mundo Desconocido hoy toca conspiración con mayúsculas, ¿verdad, Rubén? Sí, Pearl Harbor, conspiración sí o no. Esa es la cuestión de hoy. Exacto. Yo también te voy a decir una cosa. Antes del programa de hoy, yo tenía una idea bastante diferente a la que voy a tener al final del programa, pero no adelanto más. Aquí, quien les habla, John Constantine, antaño cazador y perseguidor de demonios. Hoy, reformado ciudadano, quien se encargará de guiar a este chupacabras en las madrugadas de Onda Polígono Toledón. Aquí, y ahora, da comienzo el chupacabras. Hoy, en La Otra Historia, hablaremos de la última ofensiva de Giro. Donde desangró a las últimas unidades acorralzadas que declaraba a la Alemania nazi. La batalla del lago Balatón. Esta noche, para comentarnos y desvelarnos los entresijos de la batalla del lago Balatón, contamos con nosotros con Antonio García Palacios, nacido en Ávila en 1987. Es licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, máster en formación del profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato en la modalidad de Geografía e Historia por la Universidad Internacional de La Rioja. Y diploma avanzado en Historiografía Militar por el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa. Coautor de la obra colectiva Cuadernos de Historia Militar 1 y de varios artículos de Historia Contemporánea en la revista Historia Rey Militaris. Actualmente ejerce como profesor de Educación Secundaria y Bachillerato. Autor, como hemos dicho, de la batalla del lago Balatón, el final de las Waffen SS. Y también autor de La Guerra Oculta, el conflicto soviético japonés. Los dos libros de la editorial HRM. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar de esta última ofensiva de Hitler? ¿Qué detallas en tu libro? Bueno, pues si os parece, nos ponemos un poco en antecedentes y hacemos un análisis de lo que era el teatro de operaciones en Europa, pues un poco en 1943, 44 y 45, que es cuando tiene lugar la ofensiva de Espertar de Primavera, que como bien has dicho es el colofón de las Waffen SS en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como bien sabéis, desde 1943 y a lo largo de 1944, la situación de Alemania dentro de la Segunda Guerra Mundial se va agravando progresivamente. Tienen lugar los desembarcos aliados en las playas de Sicilia y Normandía y la ruptura del Atlantic Wall, que permite a los británicos y estadounidenses ejercer cada vez más presión en las fronteras del Tercer Reich. Con dos frentes abiertos y que se va desangrando semana a semana y mes a mes. Visto el desarrollo de los acontecimientos y la invasión de Normandía, Hitler decide lanzar una contraofensiva en la región de Las Ardenas, que es un territorio que está entre Francia, Bélgica y Luxemburgo. El fin último de esta ofensiva era la de dividir a las fuerzas aliadas, que también en aquellos momentos estaban inmersos en disputas internas sobre el modo de afrontar la invasión de Alemania. También el objetivo era la toma de Amberes, un punto de vital importancia estratégica, y ganar tiempo, porque Hitler pensaba que tarde o temprano la alianza de los aliados, que él consideraba antinatural a todas luces, se iría desgastando. Si la situación era crítica en el oeste, porque la ofensiva en Las Ardenas tampoco tuvo el impacto esperado, en el este el desarrollo de los acontecimientos se fue agravando cada día más para los intereses alemanes. El 22 de junio del 44, tres años justo después del lanzamiento de Barbarroja, Stalin ordena el inicio de la operación Bagration, que finalizará el 19 de agosto, y que va a permitir al Ejército Rojo destrozar al grupo Ejército Centro de Walter Model, avanzar a través de Bielorrusia, recuperar muchos territorios que antes habían pertenecido a la URSS, antes de la invasión alemana. También, resultado de esta operación Bagration, el grupo Ejército Norte queda aislado, y el sur, pues profundamente debilitado. En este sector sur, las unidades más perjudicadas son el sexto ejército de Tertico y el octavo ejército de Boller, que eran los encargados de poner freno a los frentes ucranianos segundo y tercero de Malinowski-Tolbukin. Los alemanes, ante el imponente avance soviético, se ven obligados a replegarse hasta Hungría. Dejan abiertas al enemigo las puertas de Bulgaria, donde hay también una revolución comunista encabezada por Dimitrov, y también Rumanía se rinde. Entonces, deciden los alemanes hacerse fuertes en lo que es el sureste de Europa, y en concreto en Hungría. Hola Antonio, buenas noches. Buenas noches, Rubén, encantado de saludarte. Igualmente. Mira, has terminado con tu introducción quedándonos en Hungría. Bueno, yo quería preguntarte cuál es la situación militar en Hungría, porque es un país escasamente conocido en la Segunda Guerra Mundial, pero en Europa es la última potencia del eje que sigue siendo fiel aliada de Alemania hasta el final. Quería preguntarte, bueno, ¿qué cambios políticos y militares suceden en Hungría que llevará a cooperar con Alemania hasta el final, incluyendo en la ofensiva que ahora vamos a hablar de en el lago Balatón? Pues, a ver, Hungría es un país muy particular en muchos sentidos. Era un reino sin monarca desde que Carlos IV abandona el trono en 1918, un país con un marcado carácter feudal, pues que parecía haber quedado anclado en la Edad Media. Hungría se une a las potencias del eje en 1940 y pone su ejército al servicio del Tercer Reich para combatir en Yugoslavia primero y en Rusia después. Sin embargo, a medida que fue avanzando la guerra, los principales líderes políticos húngaros, encabezados por Miklos Horsi, que era el jefe de Estado, pues deciden limitar progresivamente su compromiso con Alemania, sobre todo el hecho decisivo es la debacle en Stalingrado, que es una debacle no solo alemana, sino también húngara. En febrero de 1943, el segundo ejército húngaro es prácticamente aniquilado y, bueno, a partir de ese momento, tanto Horsi como su plana mayor se plantean empezar a limitar su colaboración con los alemanes y, de algún modo, allanar el camino para cuando lleguen los rusos. Porque lo que estaba claro es que cuanta más oposición presentaran al ejército rojo, peores iban a ser las consecuencias. Entonces, en marzo de 1944, las unidades de vanguardia del ejército rojo toman posiciones próximas a la frontera oriental de Hungría. Del avance enemigo en Rumanía, el 1 de septiembre hay que recordar que cae Bucarest, Hitler decide intervenir directamente y, bueno, quitar a Horsi de en medio, porque, claro, en secreto el presidente húngaro ya estaba negociando unas condiciones de renunciación con los rusos. Entonces, Hitler decide quitarle. Había sido un político títere, de alguna manera, que había manejado su antojo y ahora que se está volviendo un poco díscolo, pues no interesaba tenerle ahí y que abriera las puertas del país al ejército rojo, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que para los alemanes tenía Budapest y los pozos prolíferos de Hungría y de Austria. Entonces, con Horsi fuera de escena, Hitler tiene vía libre para cometer la invasión de Hungría, que es una acción que llevó a través de la operación Margareth el 19 de marzo de 1944. La operación está para quitar a Horsi del poder. Bueno, tengo entendido que la lleva a cabo, si no me equivoco, Soto Scorseni, que era quien había liberado a Mussolini, que es quien luego pone en el poder a Ferenc Zalassi, que era el líder del movimiento partido de la Cruz Flechada, que era un movimiento filofascista, más tirando al nazismo más que al fascismo, era bastante radical. Y, bueno, este régimen filonazi, consigue que la mayor parte del ejército húngaro siga cooperando con Alemania. Y, bueno, me llama la atención porque, bueno, en tu libro, en prácticamente casi todas las páginas, ya sea de la defensa de Budapest, y la operación despertada de primavera, siempre habrá, bueno, tropas húngaras al lado de los alemanes. Lo cual es un dato curioso que en una fecha ya tan tardía como en el año 45, Alemania tenga este socio tan leal que, bueno, nosotros conocíamos a Japón, que está hasta el final. Pero, bueno, es curioso que Hungría también está hasta ese mismo final. De hecho, he estado revisando datos y he visto que se rinde Hungría oficialmente el 7 de mayo, un día 24 horas antes de Alemania. Eso es muy curioso. Sí, efectivamente. Digamos que los húngaros están desde el principio, desde los años buenos, cuando envían al segundo ejército a Stalingrado, que es, como decíamos antes, prácticamente aniquilado hasta el final. Quizás sea, junto a algunas unidades rumanas, uno de los socios que más colaboró con los alemanes en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Antonio, ¿qué objetivos se pretendía con esta ofensiva Despertar de Primavera? Bueno, pues vamos a ver. Digamos que el principal objetivo era ganar tiempo. Hay una idea falsa de que las mejores unidades de las BAF NSS estaban en 1945 combatiendo en Berlín. Y no es cierto. Seis de las siete unidades activas que tienen las BAF NSS en aquellos momentos, exceptuando la Frunzberg, están movilizadas en Hungría. Hitler verdaderamente sabía que no podía dar la vuelta a la situación. Sin embargo, en su fuero interno, pues pensaba que era posible ganar tiempo, era posible retrasar el avance de los rusos, complicarles las cosas en Hungría, pues ya empleando sus mejores fuerzas, en pro de que la alianza, sobre todo entre Gran Bretaña y Rusia, se partiera. Es cierto que el desgaste de las relaciones entre los aliados es progresivo a medida que avanza la guerra, porque entre los británicos y los estadounidenses, porque no están de acuerdo a ver quién asume el mando de las operaciones. Parece que siempre hay una puna ahí entre Montgomery y Eisenhower. Y sobre todo entre Gran Bretaña y Rusia, porque eran dos modelos absolutamente opuestos de país. Gran Bretaña un modelo capitalista puramente y el modelo de la Unión Soviética comunista. Entonces, Hitler siempre pensó que esa alianza antinatural terminaría por deshacerse. Lo que no sabía era que lo que verdaderamente mantenía a los aliados unidos era su deseo de derrotarle a él, de derrotar a Alemania nazi. Entonces, por un lado, ganar tiempo. Por otro lado, defender las últimas reservas petrolíferas que quedaban en poder del Tercer Reich, que eran los... Después de la pérdida de los pozos de Ployesti, en Rumanía, pues solo quedaban unos pocos pozos en Hungría y en Austria, en Zisterdorf y Nagykaniza. Entonces, una fuerza corazón como la alemana necesitaba imperiosamente estos recursos. ¡Acto! Sus jefes de carro, señor. Niños. Demasiado niños. Están dispuestos a morir por usted. ¿Qué más puede pedir? Antonio, en esta batalla del lago Balatón, los alemanes emplearon por primera vez en el Frente Oriental el último modelo de carro tigre, que será tecnológicamente muy avanzado. Lo que pasa es que, como en este corte que hemos sacado de la escena de la película de la ofensiva de las Ardenas, estaban mandados prácticamente por los carristas que eran niños. Lo que pasa es que hemos comentado entre Rubén y yo antes de entrar en el área que estos carristas, a pesar de su juventud, eran auténticos expertos en estos carros. Sí, efectivamente. Hitler, además de movilizar a las mejores unidades para la ofensiva de expertas de primavera en marzo del 45, lo que hace también es dotarla de los mejores recursos. Y entre esos recursos estaba el carro de combate Tiger, el Tiger I. Bueno, sin embargo, claro, uno de los principales problemas que tenía el ejército alemán en general y las Bafenes en particular, eran los reemplazos. Ya después de seis años de guerra, los recursos humanos escaseaban y, bueno, pues muchos reemplazos eran llevados a cabo por unidades de la Chris Marine o de la Luftwaffe, que no tenían ningún tipo de entrenamiento en el combate en tierra. Y lo mismo pasa dentro de la Panzerwaffe, de la Fuerza Corazada, que muchos de los expertos, veteranos, combatientes, caen y son sustituidos pues por tropas bisoñas que, no obstante, terminan dando la cara y explotando al máximo las posibilidades de carros de combate como el Tiger I, que tenía en el T-34 y en el KV-1 pues a duros rivales entre las fuerzas de combate rusa. Bueno, yo quería añadir a todo lo dicho y aprovechando que estamos hablando de tanques, bueno, quería hablar brevemente de una unidad en particular que para mí es de las mejores, que es la primera división SS, Leibestandarte, Adolf Hitler, tenía el nombre del Führer, por tanto, bueno, nos podemos hacer una idea del tipo de unidad que era. Era, bueno, de lo mejor que tenía militarmente el Tercer Reich en ese momento. Y bueno, me gustaría hablar brevemente de esta unidad, bueno, básicamente porque además yo pertenezco a un grupo de reconstrucción histórica que existe aquí en España y que recrea, bueno, que se llama Leibestandarte y recrea esta unidad y seguro que están sus miembros escuchando este programa ahora mismo. Aprovecho para enviarles un saludo. Y bueno, para comentar el papel de la división Leibestandarte en el Lago Balatón, prácticamente llevó el peso de la ofensiva inicial que empezó el 6 de marzo a las 4 de la mañana entre el sur del Lago Balatón y el norte del Lago Gardoni. Y bueno, tuvo acciones auténticas hazañas bélicas. El 8 de marzo, por ejemplo, en el canal de Sárviz 47 tanques alemanes pulverizan a 34 blindados rusos y 145 cañones sin apenas pérdidas propias. El 9 de marzo, en DEC, acaban con otros 12 piezas autopropulsadas soviéticas, pero bueno, sin embargo, el mayor exitazo que tiene esta unidad sería el 12 de marzo del 45, que son 12 Königsteiger del que antes hemos hablado que destruyen sin sufrir bajas 35 tanques rusos cerca del canal de Sío, lo cual es todo un éxito apabullante para las alturas de la guerra en las que estamos. Antonio, ¿cómo se desarrolló esta ofensiva? El éxito que obtiene Hitler al norte del Danubio a partir de la operación Sudwind o Viento del Sur es interpretado por el Führer como un punto de partida para la recuperación de la iniciativa alemana en el Frente Magiar en Hungría. Una conquista a pequeña escala, pero que debía ser refrendada y ampliada con la entrada en acción del sexto ejército Panzer SS del Obesgruppen Führer Josef S. Vietrich, que había sido retirado de las Ardenas a principios de enero. Va a ser precisamente este sexto ejército Panzer SS el que va a llevar el peso de la ofensiva a despertar de primavera. La operación que fue planificada para el 5 de marzo como dije antes tomaron parte seis de las siete divisiones operativas de las bases en SS. Este sexto ejército Panzer va a estar dividido en dos cuerpos Panzer SS el uno y el dos y también va a estar apoyado por el primer cuerpo de caballería y el segundo cuerpo de ejército húngaro. Desde la localidad de Sekesfejervar estas unidades de las Bafen SS van a remeter contra el tercer frente ucraniano de Tolbukin con el fin de dividirlo primero y aniquilarlo después. Se trataba de una operación muy arriesgada. El guión de la misma había sido cuestionado por el propio Guderian que ya tenía una trayectoria en estas LIDES y bueno la protección de los flancos de este sexto ejército Panzer es asignada al sexto ejército el izquierdo y al segundo Panzer el derecho. Unidades que no eran muy fuertes pero era lo que había entonces claro existía el riesgo de que en su avance este ejército Panzer en cualquier momento fuera rebasado y cercado. la idea era que neutralizado el tercer frente ucraniano las divisiones de Dietrich llegaran hasta el Danubio para después girar en dirección norte y abalanzarse frente al contra el segundo frente ucraniano de Malinowski que había sido el que había tomado Burapet y que contaba nada más y nada menos que con 500.000 soldados y 600 tanques posteriormente los alemanes recuperarían Budapens que había caído en febrero del 45 y a través de la eliminación de los dos frentes ucranianos del segundo y del tercero se fijaría una cabeza de puente en la orilla oriental del Danubio de ahí se rescatarían los pozos petrolíferos de Rumanía y de alguna manera se volvería a estabilizar la guerra en el sureste de Europa bueno esta esta era la la teoría de la operación despertar de primavera sin embargo en la práctica y salvo salvo acciones destacadas y conquistas puntuales de las divisiones SS alemanas bueno pues la la ofensiva no llegó no llegó a buen puerto y no se pudieron más que recuperar unos escasos kilómetros de terreno que luego fueron recuperados por los rusos nuevamente en muy poco tiempo es más un sueño los planes que tenía el Hitler en esta operación porque además de sobrecargar a sus unidades que había la sexta unidad panzer la había traído de las sardenas todavía exhausta por los combates que había mantenido allí y además había un una cosa más que los rusos como dos años antes en la operación ciudadela sabían lo que pretendían las fuerzas alemanas entonces se prepararon para el ataque alemán se atrincheraron pusieron grandes campos de minas antitanque un montón de artillería anticarro y grandes piezas de artillería esperando a que el avance alemán se desangrase y luego ellos lanzaron una ofensiva masiva con la guardia roja acorazada los rusos efectivamente no tenían ya nada que perder y bueno pues en vez de más gastar recursos iniciando ellos la ofensiva iban a dejar la iniciativa a los alemanes para que fueran ellos los que cavaran de alguna manera en su propia tumba entonces los soviéticos van a plantear una ambiciosa defensa en profundidad que unida a su superioridad numérica aplastante por aquel tiempo pues les va a garantizar un éxito absoluto esta defensa en profundidad va a ser de 10 20 incluso 30 kilómetros según las zonas se diseñará a partir de la concentración de dotación artillera como bien decías antes la excavación de más de 2.400 kilómetros de trincheras protegidas por alambre algunas de ellas incluso electrificadas y la colocación de hasta 250.000 minas según dicen las fuentes se calcula que en algunos puntos concretamente en los sectores considerados por los soviéticos como ejes de penetración de posibles ejes de penetración del enemigo había una densidad media de hasta 2.000 de 2.000 a 3.000 artefactos por kilómetro por poner un ejemplo real en un frente de sólo 5 kilómetros la 233 división de fusileros rusa que debía enfrentarse a la ley estandarte la fielderhuggen cavó 27 kilómetros de trincheras estableció 130 puestos de artillería y enterró más de 9.000 minas con lo cual con eso prácticamente está dicho todo si a esta defensa en profundidad unimos la situación del terreno del propio terreno que estaba absolutamente embarrado porque precisamente ese año las lluvias primaverales se adelantaron a marzo y toda la nieve quedó absolutamente derretida haciendo impracticable el terreno también la falta de apoyo aéreo porque prácticamente no había combustible a disposición pues fueron factores todos ellos que terminaron por anular la iniciativa alemana sí bueno y aún así a pesar de todos estos detalles bueno según he ido documentándote en tu libro bueno he visto que los rusos lo pasaron bastante mal en muchos momentos a pesar de todas estas fortificaciones campos de mina alambradas trincheras bueno tienen según los datos que aportas bueno tienen unas pérdidas bastante grandes en materiales los rusos tanto en carros como en piezas antitanques y bueno hay una parte del libro que me llamó la atención que se produce para bueno los soviéticos o los perjudicados que se produce un caso yo diría bastante grave de fuego amigo que es en la localidad de Lajoscomarón que bueno se presenta la 12 división SS Panzer la Hitlerjugend compuesta por reemplazos de las juventudes hitlerianas y bueno cuando se disponen a atacar la urbe que está muy bien fortificada por los soviéticos aparecen unos bombarderos soviéticos los Petliakov 2 y confunden a su propio bando con los alemanes arrojan las bombas sobre los rusos masacran a todos los soviéticos que hay ahí y la 12 la 12 división Panzer Hitlerjugend ocupa la localidad prácticamente sin pegar un tiro si efectivamente es uno es uno de los casos curiosos de fuego amigo que hay que recojo en el libro bueno pues como bien sabemos muchas veces las las comunicaciones si fallan hoy día pues cuanto más hace 70 años y en un contexto de guerra la verdad es que bueno ese hecho pues dio cierta ventaja a los alemanes en el sector no dejó de ser una anécdota pero la verdad es que los aviones rusos causaron una auténtica escabechina en sus propias filas fue bastante bastante curioso esta batalla lo que hizo fue agotar ya los pocos recursos que le quedaban al Reich pero en números ¿podríamos hacernos una idea de los números exactamente de cuántas unidades alemanas se quedaron ahí en esa batalla? Bueno pues siempre las cifras son un poco contradictorias yo os hago ahí un resumen en el libro de lo que de lo que considero yo como fuentes más fiables sin caer en números hay que decir que el conjunto de las unidades Bafen SS ya después de la ofensiva pues quedan muy debilitadas tanto cuantitativa como cualitativamente a pesar de todo y como decía Rubén pues van a mantener su afán combativo y van a causar todavía importantes estragos dentro del ejército rojo como decía muchas unidades ya quedan muy por debajo de su fuerza original por dar datos a los oyentes y citar un caso relevante pues la ley de estandarte contaba ya solo con poco más de 4.000 con poco más de 4.000 combatientes la mayor parte de ellos adscritos al primer regimiento Panzergranadero SS de Max Hansen muy pocos carros de combate a las órdenes del conocido Joaquín Pizzer apenas un batallón de semiorugas de Juppi y Zental algún cazacarros y muy pocas piezas de artillería la verdad es que a las unidades BAPEN SS pues ya les quedaba poco menos que seguir retrocediendo y ya el 30 de marzo en concreto va a ser cuando pasen a la frontera austriaca Me gustaría añadir el papel de otros países que participaron en esta batalla hemos hablado solamente de los tres principales que son alemanes húngaros y soviéticos y bueno está recopilando una serie de información y bueno quería destacar otros participantes el principal junto a la unión soviética sería el primer ejército búlgaro al mando del general Vladimir Stoykev que es curioso que estaba equipado con tanques Panzer IV o sea se dieron algunos cases de combate entre panzers de dos bandos recordemos que Bulgaria inicialmente había sido una aliada de Alemania y estaba equipado con mucho material alemán en la lucha en el lago Balatón destacó especialmente la tercera división de infantería búlgara en Donji Magilovak de donde fue expulsada en los momentos iniciales fue expulsada ante la arremetida alemana 30 kilómetros aunque luego es verdad que lo recuperaría más tarde y bueno decir que entre los éxitos del primer ejército búlgaro está el día 29 de marzo ya en la contraofensiva soviética que acabará expulsando a los alemanes de Hungría el día 29 los soldados búlgaros son los primeros en tomar una ciudad fronteriza con Austria que es Kosberg aquí hay que decir que se adelantan a los rusos lo cual no les debió hacer mucha gracia también quería destacar la participación junto a los soviéticos también de los yugoslavos sería el tercer ejército yugoslavo del general Kostanat que bueno tuvo un papel bastante menor de hecho estaba formado básicamente por partisanos recordemos que yugoslavia había sido ocupada por las potencias del eje y se había organizado un movimiento de resistencia al ser liberada yugoslavia o parte lo que es los antiguos resistentes fueron estructurados en unidades regulares lo cual no fueron muy efectivas de hecho los yugoslavos al principio de la ofensiva alemana fueron desarticulados con facilidad en torno al río Drava y la ciudad de Valpovo precisamente en estos dos sitios el río Drava y Valpovo combatió junto al eje una unidad de Croacia Croacia era un miembro de las potencias del eje que era la tercera división SS la Hanschar esta unidad es muy curiosa porque estaba formada por musulmanes bosnios era muy curioso ver a bueno unos individuos con uniformes SS pero llevaban un cezo rojo musulmán en la cabeza su actuación fue bastante buena como ya he dicho en el río Drava aunque al final terminó la contraofensiva soviética terminó por replegarse y ya una participación menor con el eje también sería algunos voluntarios rumanos de la Guardia de Hierro que combatieron en el río Baba de hecho cubrieron la retirada de la división Leibestandarte y la Hitler Juven y una también participación menor de la primera división de caballería Kosaka que colaboraba con los alemanes que bueno esto básicamente tuvo una función auxiliar apenas combatió en el frente pero sí tuvo una participación bastante minoritaria muchísimas gracias Antonio por haber estado hoy con nosotros en este programa y habernos desvelado esta parte tan desconocida de la historia de la segunda guerra mundial esta última ofensiva de Hitler en la batalla del lago Balotón muchas gracias a vosotros y a Rubén por acordarse de mí y contar conmigo para estar con vosotros y con los oyentes esta noche y bueno ha sido un placer encantado y que no sea la única vez ojalá claro que sí hay que repetir lojal y y y y y y y y y ... y y y y y y Gracias. 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 Yamamoto estudió, además, minuciosamente los detalles del ataque de los aviones del Yustrius el 11 de noviembre de 1940 a la base italiana de Tarento. El 1 de agosto de 1941 los Estados Unidos impusieron el embargo de petróleo a Japón, que recibía de Norteamérica el 80% de su combustible. En octubre dimitió el primer ministro Konoye y se hizo cargo de gobierno el general Hideki Toho. De él recibió Yamamoto la luz verde para la ejecución del Plan Z, el ataque japonés sobre Pearl Harbor. Para el bombardeo de Pearl Harbor se formó una fuerza de seis portaaviones con más de 400 aviones, dos acorazados, tres cruceros y nueve destructores, más también ocho petroleros que irían respostando a los buques en alta mar. Todos estos barcos estaban bajo las órdenes del vicealmirante Chuichi Nagumo. La fecha exacta del ataque se fijó para el 7 de diciembre de 1941. Yamamoto supuso aceptadamente que la mañana de un domingo sería el mejor momento para acoger desprevenidos a los norteamericanos. El 14 de noviembre y en medio del mayor secreto la flota de Nagumo se concentró en la bahía de Iotakapu en las Islas Kuriles y el 26 salió a la mar siguiendo una derrota lo más alejada posible de todo tráfico comercial corriendo prácticamente paralela al paralelo 40 al norte hasta casi la altura de las Hawái. Cuando se confirmaron que todas las vías pacíficas estaban rotas el emperador dio su autorización para el ataque. Nagumo recibió la señal por parte de Yamamoto, la señal cifrada. Asciende al monte Nitaka. Esta frase era la orden de ejecución para el ataque japonés sobre Pearl Harbor. En la noche del 6 al 7 de diciembre, mientras los portaaviones de Nagumo se acercaban a la isla de Oahu, la tensión crecía en Washington, ya que los servicios secretos norteamericanos habían interceptado información referente a la entrega de un documento por parte del embajador de Japón en Estados Unidos, en la mañana del día 7. Nagumo fue informado de que no se había dado ninguna señal de alarma en Pearl Harbor. También supo por los submarinos enanos que vigilaban la rada del puerto de Pearl Harbor que los portaaviones no se encontraban en su interior. Esto supuso una gran frustración para los japoneses. A las 6 y 20 de la mañana hora de Hawái finalizó el despegue de la primera oleada. 183 aviones, 41 bombarderos en picado Aichi Bal, 49 torpederos Nakajima Kate y 43 caza Mitsubishi 0. Todo parece tranquilo. Y allí está la base de los cazas. Falta ya muy poco para que alcancemos Pearl Harbor. No se divisan cazas enemigos sobrevolando nuestro objetivo, señor. Excelente. Machusaki envía este mensaje. Éxito en nuestro ataque por sorpresa. Tora, Tora, Tora. Sí, señor. A pesar de la decepción que supuso no encontrar los portaaviones, las ordenadas filas de acorazados y cruceros, colocados como en un tiro al blanco, llenaron de alegría las dotaciones japonesas. El capitán de Fragata, Michu Fuchida, jefe de vuelo de la primera oleada, transmitió al almirante la señal de victoria mucho antes de realizar el ataque. Tora, Tora, Tora. Barriendo la isla de norte a sur, los aviones fueron atacando los aeródromos que encontraron a su paso, destruyendo sus aparatos en tierra. Preparados. Ahora. Tora. 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 ¡Gracias! ¡Taparrancho de combate! ¡Taparrancho de combate! ¡A sus puestos! ¡Todos a sus puestos! A las 8 en punto cayó el sobreperjado, dispersando las bandas de música formadas en las toldillas de los acorazados para la ceremonia del izado de la bandera. La sorpresa fue total. La carencia de medidas de seguridad era absoluta. En los aeródromos los aviones estaban agrupados, mientras que en el puerto hasta 8 grandes acorazados formaban una línea continua, formando lo que se llamaría avenida de acorazados. Además, los depósitos de municiones se encontraban cerrados y las redes antitorpedos estaban guardadas en los almacenes. La mayoría de los soldados y oficiales descansaban en sus literas después de haber salido de fiesta la noche antes en Honolulu. Únicamente se encontraban dos pilotos despiertos que no se habían ido a dormir porque estaban jugando una partida de póker. Tras los primeros instantes de estupor, los hombres se dirigieron rápidamente hacia los cañoles y ametralladoras de los buques, pero de manera incomprensible estas armas estaban cubiertas con lonas perfectamente atadas por los que tuvieron que cortarlas con cuchillos de cocina para no perder tiempo. Las cajas de municiones además estaban cerradas con candados. Mientras seguían cayendo las bombas niponas, los marineros intentaban mantener la calma en medio del caos, aserrando los candados de las cajas hasta que finalmente pudieron abrirlas y armar las ametralladoras. El acorazado de Arizona, uno de los primeros blancos recibió en rápida sucesión una salva de torpedos, seguida de un racimo de bombas. Tras una terrible explosión se hundió, llevándose al fondo a más de 1.177 hombres de su dotación. El Oklahoma, después de sufrir el impacto de 7 torpedos, se hundía, llevándose consigo a 315 hombres. A las 8.25 habían sido hundidos o seriamente averiados los acorazados Arizona, West Virginia, Oklahoma, Tennessee y Nevada, el grueso de la flota del Pacífico. El acorazado Maryland también estaba averiado, así como un buen número de cruceros y destructores. Tras la segunda oleada, a las 10 menos cuarto, se retiraba en estos últimos aviones. Se dirigieron hacia el sur para confundir a sus enemigos sobre la situación de sus porteaviones. Detrás de ellos dejaban una veintena de los más poderosos búsquedos de la flota del almirante Kimmel, hundidos o gravemente averiados. Y un arsenal sumido en el caos más absoluto. La cifra oficial de bajas quedó fijada en 2.086 muertos, 749 heridos y 22 desaparecidos. En el ataque, los japoneses perdieron únicamente 29 aviones, 5 submarinos enanos y unos 55 hombres. Bueno Rubén, el ataque fue un éxito. ¿Cospiración o metedura de pata total de las fuerzas americanas? Metedura de pata total de las fuerzas americanas y un poquito de pequeña conspiración a la hora de provocar a Japón para atacar. Lo que no se esperaban es ser atacados. O sea, metedura de pata, 100%. Esta música significa que al otro lado del teléfono tenemos a nuestro querido caballero Villaracocha, el viajante Villaracocha. Hola, buenas noches Villaracocha. Buenas noches Dion, buenas noches Rubén. ¿Qué tal? Hoy vamos a plantearnos un par de cuestiones referentes a este ataque que hizo que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y vamos a intentar discernir cuáles pudieron ser sus motivaciones. Resentí algo así, le advertí a Kimmel que era una temeridad mantener unidades de la flota en este estanque. ¿Y por qué a los portaaviones nos hicieron salir de aquí? Lo que pienso, ni siquiera me atrevo a decirlo. Pero con ello renunciaban a toda defensa aérea, no lo comprendo señor. Algún día se sabrá la razón. Hoy tratamos de poner algo de luz a una trama que lleva entre luces y sombras la friolera de más de 76 años. Para mí la clave estaría en contestar estas dos preguntas. La primera, ¿el ataque del Imperio del Sol Naciente a la base norteamericana de Pearl Harbor se podría haber evitado? Y la segunda, ¿es posible que ciertos lodis industriales, altos cargos del gobierno, inteligencia militar y Estado Mayor norteamericano tuvieran conocimiento de este ataque antes del 7 de diciembre? ¿Y no solo no hicieran nada para evitarlo, sino que tomaron una serie de medidas para que este ataque se cobrase el mayor número posible de vidas americanas? Para la primera pregunta mi respuesta es un absoluto y rotundo sí. Sí se podía haber evitado el ataque, evitando poner al Japón contra la espada y la pared. Evitando que el pueblo japonés se sintiese víctima de un cerco político, económico y militar que no había manera de romper por medio espacífico. Evitando que el gobierno norteamericano no hubiese marginado y despreciado a los políticos japoneses favorables a la paz, hasta obligarles a dimitir, dejando el timón del País del Sol Naciente a Hideki Toho y sus acólitos quedan partidarios de una guerra total. No solo se podría haber tomado medidas en el ámbito político, sino en lo más estrictamente militar, tomando las debidas garantías para persuadir a los japoneses no solo de atacar Pearl Harbor, sino cualquier base americana en el Pacífico, pero incomprensiblemente se hizo a lo contrario. Mientras en las altas esferas se tomaban medidas que estaban empujando a Japón a la guerra, en lo militar no se tomaban las debidas precauciones frente a un posible ataque, sino que en el caso de Pearl Harbor se habían reducido las medidas de prevención. Carecía de las patrullas aéreas y barcos de superficie, que quizás hubiesen disolvido a los japoneses de atacar, pero que con total seguridad hubiesen evitado que el ataque fuese una completa sorpresa. Responder a la segunda pregunta es bastante más complicado, entrando además en un dilema moral. ¿El fin justifica a los medios? ¿Es ético que un país resurja de sus cenistas después de una debacle económica como la del Krak del 29, convirtiéndose en la primera economía mundial a costa de la muerte y mutilación de unos miles de sus soldados? Tomemos como referencia la última guerra del Bosco, en la que buscando unas supuestas armas de destrucción masiva, se consiguió que los petrodólares no dejasen de manar, eso sí, a costa de más de 4.500 soldados americanos muertos y unos 32.000 heridos, siempre teniendo este dato como fuentes oficiales, ya que otras fuentes multiplican la cifra. ¿Sabían las altas esferas de la industria y política americana que entrar en la Segunda Guerra Mundial iba a ser muy beneficioso para la decrépita economía americana? Sí que lo sabían. ¿Sabían estas altas esferas que un incidente como el hundimiento de Lusitania en la Primera Guerra Mundial en esta ocasión no iba a ser suficiente para que la opinión pública americana se mostrase favorable a entrar en la contienda? Sí lo sabían. De hecho, un mes antes del ataque a Pearl Harbor, un destructor americano, el Rubens James, había sido atorpedado por un submarino alemán mientras se escoltaba un convoy en el Atlántico, causando la muerte de unos 90 marineros. Se necesitaba algo más, mucho más, y Pearl Harbor lo fue. Fue un impacto tan mediático que cuatro días después del ataque, sin que los Estados Unidos de América le hubiesen declarado la guerra a Alemania, un exultante Hitler exclamaba ante su Estado Mayor. Ahora es imposible que perdamos la guerra. Tenemos un aliado que no ha sido derrotado jamás en sus 3.000 años de historia. Ese mismo de Alemania e Italia declaraban la guerra a los Estados Unidos. Lo que no sabremos nunca, ni podremos afirmar ni negar tangentemente, es que los detalles del ataque a la base de Hawái se conociesen con antelación. ¿Fue todo calculado por las mentes frías de estadistas americanos? ¿O simplemente el ataque fue tan contundente y sorpresivo porque se concatenaron una infinidad de descuidos e incompetencias, desde lo más alto de la pirámide de mando hasta los simples soldados rasos, errores que provocaron que el ataque japonés fuera un rotundo éxito, causando tantos daños y bajas en las filas americanas? Tampoco sabremos nunca si el discurso que el día siguiente del ataque dio el presidente Roosevelt, dirigiéndose a todos sus compatriotas, en el que denominaba la fecha del ataque japonés como el día de la infamia, fue un discurso, como dice la historiografía oficial, fruto de una certa respiración de última hora, o ese discurso estaba ya escrito hacía semanas. De lo que no hay ningún género de dudas es que la opinión pública americana cambió rotundamente su discurso. El pueblo americano marchó a la guerra en masa, llevando grabado a fuego en su mente lo ocurrido esa mañana de domingo en la base de Pearl Harbor. Una guerra que convertiría a los Estados Unidos en la primera potencia económica y militar del mundo. Parafraseando a Maquiavelo, un príncipe no debe tener otro objetivo, ni otra preocupación, ni debe considerar como suyo otro estudio que el de la guerra, su organización y disciplina, porque este es un arte necesario para aquel que gobierna. De todas formas todo un poco a la interpretación. Yo voy a resumirlo en dos cosas. ¿Que Estados Unidos provocaba a Japón para entrar en la guerra? Sí, y afirmativamente sí. ¿Que esperase ser atacado y que se dejase atacar? No, y rotundamente no. De todas formas me gustaría comentar, a mí en estos casos de la historia siempre me gusta preguntarme en este tipo de situaciones quién es el que gana. Evidentemente en este caso creo que el que ganó fue Estados Unidos y que quizá no tuviera tan desarrollada la industria armamentística como terminó teniéndola, pero sí que es cierto que los lobbies industriales bien podrían haber aprovechado la situación para salir de la crisis económica en la que estaban. Esto también me plantea la duda y quizá la preocupación de la situación actual en la cual la economía norteamericana tampoco es muy bollante y vemos también las actitudes que están tomando frente a movimientos dentro de, o sea, políticos dentro de lo que sería la historia actual. Bueno, es que podemos hablar de actualidad de lo que pasó el 7 de diciembre incluso antes se culpa a Estados Unidos de situaciones parecidas de que haya lobbies detrás gente con mucho dinero que si los Rothschild los Rockefeller que no digo que no que siempre estoy seguro que siempre ha habido gente detrás de determinadas conspiraciones. Bueno, aquí en España tenemos el caso del acorazado Mayne en Cuba cuando, bueno, exacto. Tenemos, bueno, el caso del Lusitania se ha magnificado diciendo que esa fue la causa de entrar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial no fue así de hecho no entró por el Lusitania cuando entró a Estados Unidos en la continente había pasado mucho tiempo de lo del Lusitania fueron otras causas y bueno, tenemos otro ejemplo más cerca en Vietnam la incursión vietnamita al Golfo de Tokín y es verdad que siempre hay muchas polémicas en torno a lo de Estados Unidos que siempre hay algo detrás de algún lobby y hombre, puede haberlo no te digo que no lo que claro antes, por ejemplo ponías el caso de la guerra del Golfo que, bueno, invadir un país ilegalmente evidentemente fue una invasión ilegal el caso de George Bush en el 2003 bueno, pero hay una diferencia muy sustancial con lo de Pearl Harbor que es verdad que al invadir Irak han muerto tropas norteamericanas a causa de la insurgencia ya una vez desatada la guerra pero bueno es que en el caso de Pearl Harbor en tiempos de paz dejar que te maten más de dos mil personas ya es un poco atrevido es muy atrevido pero ahí ya también nos podemos llegar incluso a plantear el tema de de las torres gemelas de las torres gemelas porque se caen derriban unas torres y la solución es bombardear un país a miles de kilómetros y para conseguir ¿qué? claro pero eso es a posteriori está claro que con el pretexto de las torres gemelas se bombardeó Afganistán aprovechando la excusa de los talibanes pero bueno ya decir por ejemplo hay gente que ha dicho que bueno que habían puesto explosivos en los edificios y que los habían dinamitados mismos y que lo del avión había sido una excusa pues yo hombre estoy seguro que hay gobiernos malos en el mundo y el estadounidense desde luego no es un ejemplo de moral pero bueno ya eso ya decir ya matar a tu propia gente para entrar en una determinada contienda pues que eso ya es muy atrevido bueno eso quizá quizá en nuestro programa tengamos ocasión de exacto de todas formas lo que te he comentado Viracocha nosotros esta noche intentaremos desgranar todos los secretos sobre Pearl Harbor para ver si al final del programa llegamos o por lo menos nos acercamos a vislumbrar una conclusión pues muchísimas gracias Viracocha por tu colaboración en el programa de hoy y nada como siempre muchas gracias a vosotros y que disfrutéis muy bien y como siempre nos has iluminado un poco el túnel nosotros intentaremos iluminarlo todo lo que queda del túnel esta noche que es complicado porque es un tema bastante complicado más de 70 años aquí de polémica lo que vamos a hacer es contextualizar hechos y con esos hechos de aquella época pues intentar sacar conclusiones que yo creo que si nos vamos a acercar o por lo menos vamos a estar muy cerca de la solución pues lo dicho muchas gracias no me cabe duda además tienes un buen colaborador que seguro que va a aportar muchísimo y va a ser un programa muy interesante muy bien caballero pues un abrazo un abrazo Viracocha y a ver si estamos juntos en un programa por primera vez no he tenido ocasión de conocerte físicamente esperemos y que echéis mucha luz sobre las dudas o bueno por lo menos se haga pensar a la gente muy buena noche y que disfrutéis en las madrugadas de los miércoles abre la puerta al chupacabras una de las podríamos decir de las abanderados de los copianoicos es que pues claro este despliegue táctico tan grande de los japoneses para atacar Pearl Harbor que no fuese detectado por el espionaje americano ni por los servicios de inteligencia como pudo ser esto posible hemos visto que Nagumo llevó una derrota para los barcos una línea de derrota por una zona que no había comercio pero claro que hiciesen ese viaje de más de 3.000 millas y que nadie los detectase ¿fue eso posible? ¿sería posible? Sí es más en el trayecto hay que decir que casi la mitad del trayecto estuvieron cubiertos por una tormenta lo que prácticamente hacía indetectable la flota japonesa también hay que decir que el reconocimiento norteamericano fue pésimo y no solamente en tiempos de paz por ejemplo en el año 1942 batallas como el mar del coral o midway los aviones de reconocimiento americanos que es verdad que tenían aviones muy buenos estaban por ejemplo los marineros los PB y Catalina pero lo que eran los protocolos de actuación eran bastante malos y la flota japonesa durante la segunda guerra mundial sobre todo la primera fase se les coló un montón de veces antes de la guerra y durante las primeras fases de la guerra otra de las claves que podríamos decir para desvelar este misterio es que hay gente que asegura que los americanos conocían y eran capaces de descifrar los códigos secretos japoneses en las comunicaciones antes del 7 de diciembre ¿esto es cierto? sí para eso hay que hablar del código púrpura el código púrpura ha dado tantos ríos de tintas que hablar que lo han convertido en el primer candidato de los conspiranoicos para decir que ellos tienen razón pero es que eso tiene muchísimos matices y es perfectamente demostrable que eso es falso para los que no lo sepan el código púrpura era una máquina de cifrado japonesa que utilizaban para las comunicaciones tanto a nivel militar como diplomático es decir estaba en todos los estados mayores del ejército y la armada pero también en todas las embajadas repartidas por el mundo los americanos el servicio secreto americano tuvo un éxito a través de la embajada japonesa en Washington consiguieron hacer una copia parecida al código púrpura que llamaron una máquina que llamaron por el nombre de magia en magia se fabricaron un total de 6 dos estaban en el departamento de guerra otros dos estaban en el departamento de marina y luego había otras dos una estaba en filipinas que en filipinas en aquel momento era un protectorado norteamericano tras haberse arrebatado a los españoles en la guerra que tuvimos con ellos en 1898 y la última máquina estaba en Londres en la embajada de Londres hay que decir que en Londres tenían técnicos británicos aparte técnicos británicos muchos de ellos expertos de Blexley Park que Blexley Park era un centro de comunicaciones que los ingleses conseguían descifrar los códigos de la Luftwaffe o sea eran gente muy preparada no obstante magia no era perfecta porque todos los cifrados eran parciales y muy confusos bueno por poner un ejemplo a través de magia consiguieron descifrar una serie de códigos japoneses que planteaban varios objetivos entre los objetivos estaban aparecían muchos Hawái Filipinas Panamá a este le daban mucha importancia al canal de Panamá porque si lo conseguían bloquear interrumpirían las comunicaciones entre el océano Atlántico y el océano Pacífico y también estaban las Hawái incluso había ya objetivos un poco más rocambolescos como la misma Unión Soviética la Siberia Soviética y ya otros objetivos como las colonias europeas en el suroeste asiático por tanto podemos decir que estábamos realmente en el principio cualquiera podía ser un objetivo de Japón por tanto no era tan perfecta la máquina magia a las 11 de la mañana hora occidental del 7 de diciembre el emperador Hirohito tú lo has dicho en la introducción transmite un mensaje a todas las embajadas niponas que están en los países aliados en el que les ordena destruir todos los códigos de cifra y también todos los documentos oficiales secretos esto los conspiranoicos lo han lo han presentado como un pretexto diciendo oh es que lo sabían vale pero es que estamos hablando a las 11 de la mañana hora occidental diciendo que Japón va a atacar que no saben a qué país va a atacar a lo mejor no podía ser Estados Unidos no saben dónde lo van a hacer y encima para poner alerta a todo el ejército se necesita mínimo de 10 a 12 horas con lo cual no hubiera servido de nada aún así sabiéndolo a esa hora de la mañana ya era imposible evitar lo que todos sabemos ahora vamos a la razón fundamental de por qué los norteamericanos no podían saber esto si hubieran descifrado el código púrpura entero tendrían que haber advertido los ataques que se iban a producir en otros sitios porque a ver nosotros solemos asociar el 7 de diciembre de 1941 lo asociamos inseparablemente con Pearl Harbor pero es que ese día fue un ataque general en varios países es decir fue un ataque global rara vez ha hecho esto en la historia yo creo que estamos ante un ataque único no ha habido un precedente igual se atacó en varios continentes objetivos en distintos puntos algo que es una coordinación perfecta y bueno desde el punto de vista técnico militar hay que aplaudir a Japón porque consiguió algo militarmente y tácticamente algo que muy pocos han hecho a lo largo de la historia si se dejaron atacar en Pearl Harbor ¿por qué el 7 de diciembre se dejaron también atacar en Filipinas? esa misma mañana en cuanto llegan las noticias de Hawái el mando norteamericano que había en Filipinas ordena despegar a toda la aviación temiéndose un ataque japonés la aviación norteamericana cientos de aviones están dando vueltas alrededor de la isla de Luzón nadie aparece y cuando se les acaba el combustible aterrizan todos en los aeropuertos alrededor de Manila mientras están repostando aparece la aviación japonesa y barre a toda la aviación norteamericana que está en el suelo y encima está con el combustible lo cual es un blanco perfecto esto facilita un desembarco japonés en la isla Amfibio Japón acaba conquistando Luzón y todas las islas filipinas y bueno por poner un dato de bajas el ejército filipino sufre 100.000 bajas lo cual es un desastre y el ejército estadounidense que está acantonado allí sufre 30.000 bajas estamos hablando en total de 130.000 lo cual bueno si los conspiranoicos habían preparado lo de Pearl Harbor también tendrían que haber preparado esta catástrofe lo cual es un poco absurdo perder un ejército entero ¿por qué tampoco evitaron el mismo 7 de diciembre el ataque a la isla de Huey? hidroaviones japoneses procedentes de Micronesia atacan ese mismo día la isla de Huey que es una posición en el Pacífico Sur los japoneses desembarcan conquistan la isla hay 3.000 bajas más y bueno y otro ejemplo es Shanghái las delegaciones internacionales que por cierto estaban protegidas por soldados norteamericanos por miembros del cuerpo de marines ¿por qué tampoco no advirtieron no se advirtió a eso? allí se ocupa Shanghái toda la guarnición norteamericana se rinde y y esto estamos hablando que es el mal menor porque es que es que el ataque del 7 de diciembre alcanza no solo objetivos norteamericanos sino ya del bando de los aliados estamos hablando de Gran Bretaña y Holanda el mismo día 7 de diciembre se invade el Hong Kong británico hay una invasión terrestre desde China China estaba ocupada a las costas por Japón invaden desde tierra y bueno allí Hong Kong la colonia que era el mayor puerto que los aliados tenían en Asia cae se rinden 14.000 soldados anglo-canadienses otro desastre más después de Hong Kong viene otra tragedia mayor el mismo 7 de diciembre se desembarca en Malasia los japoneses toman la península de Malasia durante la conquista hunden además dos acorazados británicos que son el Prince of Gales y el Repulse y además durante la ocupación de la península de Malacca los británicos había un ejército una mezcla de británicos australianos e indios sufren 60.000 bajas todavía vendrá algo peor que después de Malasia ocupan Singapur en Singapur se produce la mayor derrota en la historia militar del imperio británico al caer la pequeña islita el ejército anglo-indio sufre 130.000 bajas es la mayor humillación sufrida por el Reino Unido si los del código púrpura sabían esto ¿por qué nadie avisó al Reino Unido? es que esto le pudo costar la guerra al imperio británico esta catástrofe además es una batalla que salió muy rentable a Japón la de Singapur porque apenas sin sufrir pérdidas los japoneses provocan 130.000 a los británicos de las cuales 70.000 de unos soldados que se rinden que son indios 70.000 pasarán a engrosar las filas del ejército japonés que se hace un ejército nacional indio que bueno que cooperará con Japón a cambio de Tokio prometerles la independencia a la India por tanto hasta le sale rentable cuantitativamente y bueno y hablamos de desastres similares si el objetivo era impedir que que hundieran los portaaviones los japoneses porque no impidan que hundan a uno de los portaaviones que los japoneses tenían como objetivo que era el HMS Hermes el HMS Hermes lo hunden justo a la calle de Singapur lo hunden en el océano Índico en el en Ceilán cerca de la isla de Ceilán envían bombarderos hunden a estos y a varios cruceros la flota británica del Índico del Pacífico es aniquilada al 100% no quedan prácticamente salvo con algún destructor no queda ninguna unidad de superficie grande lo cual es una catástrofe para Inglaterra a esto hay que añadir que simultáneamente en aquel mismo mes de diciembre habían perdido la flota del Mediterráneo en Alejandría los italianos habían dado un golpe de mano en Alejandría y habían hundido a los acorazados británicos lo cual les dejaba una situación al Reino Unido insostenible y esto no es todo también está la invasión de Birmania que también se produce el 7 de diciembre es una invasión que efectúan tropas japonesas y tailandesas Tailandia se suma al eje el 7 de diciembre se suman las potencias del eje y bueno también les arrebatan Birmania les provocan otras 13.000 bajas a los británicos y no solo eso sino que ya penetran en su frontera con la India en la provincia de Astrakhan entran en que es la joya de la corona esto les podía haber costado que Gran Bretaña saliese de la contienda si nos llegase por errores japoneses de que luego interrumpieron el avance por otras cuestiones aquí estamos hablando de una catombe monumental y bueno y podemos hablar de más desastres los holandeses por ejemplo el día 7 de diciembre atacan las indias orientales holandesas también declaran la guerra a los Países Bajos no desembarcan ese día pero lo harán a principio atacarán las indias orientales holandesas con bombarderos Sumatra Borneo etc y luego las invadirán a partir del año 42 prácticamente es una campaña muy rápida ocupan todo el archipiélago arrebatan todo el petróleo a los holandeses además de provocar al ejército holandés 30.000 bajas consiguen todos los pozos petrolíferos que encima caen intactos si lo que querían era una conspiración si había una conspiración detrás hubieran por lo menos puesto dinamita a los pozos de petróleo digo yo lo cual eso lo desmonta también la conspiración y bueno de las indias orientales holandesas también invaden Nueva Guinea el ejército australiano es derrotado en Nueva Guinea solamente se refugia en la capital por Moresby que resistirá y hablamos de otros archipiélagos que arrebatan a británicos australianos por ejemplo las islas Salomón las islas Gilbert en el índico las islas Andaman y Nicobar incluso los americanos desembarcarán en las islas Aleutianas hablábamos el otro día de la guerra anglo-estadounidense de que Estados Unidos es invadido se produce también esto de la segunda guerra mundial hay las islas Aleutianas que pertenecen a la provincia al estado de Alaska son invadidas por Japón y bueno estamos hablando que en un periodo de escasos meses desde el 7 de diciembre los aliados sufren más de medio millón de bajas en Pearl Harbor son destruidos casi 7 acorazados buques menores un portaaviones británicos es hundidos dos acorazados ingleses tenemos las batallas del Mar de Java que son hundidos prácticamente toda la flota de cruceros de los aliados sumamos esto cruceros británicos estadounidenses y holandeses son hundidos en las batallas del Mar de Java la flota australiana que estaba concentrada en Port Darwin es atacada por sorpresa y también es hundida y bueno incluso si querían proteger los portaaviones norteamericanos tenemos el ejemplo de la batalla del Mar del Coral que los japoneses tienen una pérdida mínima que es un un porta un porta aeronaves un porta aeronaves es distinto a un portaaviones de hecho era el Soho era un buque que tenían previsto desguazar porque ya no les servía no servía para nada solo podía albergar en su cubierta unos 20 aviones y encima anticuados o sea les hundido ese buque a los japoneses lo cual como iban a desguazarlo les daba igual en cambio los norteamericanos en esta batalla pierden un destructor y lo que es peor pierden el portaaviones Lexington que era uno de los mejores buques que tenían por tanto porque el código púrpura perdón el código púrpura descifrado a través de la máquina magia no evitó este desastre en el Mar del Coral o sea tenemos una catástrofe de proporciones bíblicas y bueno según los conspiranoicos es que estaban actuando durante todos estos meses lo cual es que es que raya lo absurdo en el tema de los portaaviones los conspiranoicos se basan en que como unos días antes del ataque a Pearl Harbor recibieron los portaaviones que estaban ahí en la base americana la orden de partir de que pues como sabían el ataque pues querían evitar que los portaaviones que eran la mejor arma de la segunda guerra mundial fuesen destruidos pero claro es la mejor arma de la segunda guerra mundial vista ahora mismo desde nuestra perspectiva pero en 1941 no te creas que todo el mundo pensaba que los portaaviones eran la mejor arma de hecho los alemanes tenían en proyecto la construcción de cuatro portaaviones primero que construyeron en el portaaviones Gran Zeppelin que lo llegaron a construir pero no lo llegaron a armar porque los desastres que ocurrieron con varios portaaviones por ejemplo el portaaviones británico Kureyos que el 17 de septiembre perdón del 39 fue hundido en aguas de Irlanda por un submarino alemán un 29 pues al final este portaaviones alemán el Gran Zeppelin no fue armado ni puesto en servicio que tenía capacidad para 12 Stukas modificados y 30 Messerschmitt 109 pues no fue puesto no se llevó al final no se puso en manos de la Crismarine entonces claro en 1940 41 perdón este arma no era tan tan definitiva como lo hemos visto ahora si has puesto el ejemplo del Gran Zeppelin los italianos también fabricaron pero no pusieron no los armaron fueron el Europa y el Aquila también bueno por las experiencias adquiridas hay que decir que la doctrina naval imperante en el mundo en aquella época es lo que se llamó doctrina de acorazados era una doctrina que prevalecía desde finales del siglo XIX y que se aplicó en la primera guerra mundial esta doctrina de acorazados consistía en que los grandes buques acorazados y cruceros pesados eran la punta de lanza de la flota eran la punta ofensiva la encargada de causar los mayores daños al enfrentarse una flota contra una flota a cañonazos básicamente esta flota estaría ayudada apoyada vamos por cruceros ligeros destructores luego ya otros barcos menores como torpederos fragatas submarinos etc y el aporte aviones jugaba un papel para el reconocimiento aéreo incluso atacar desde el aire a los acorazados aunque no se tenía mucha esperanza en hacerles grandes daños es decir como un apoyo básicamente esta era la doctrina imperante esto fue así hasta que entra un personaje en escena que es el almirante Isoroku Yamamoto este almirante japonés que es un maestro del ámbito naval da una vuelta a la tortilla y elabora una teoría contraria elabora una teoría que se llamaba la doctrina de portaaviones que dice si el acorazado había sido el arma ofensiva hasta ese momento pues a partir de ahora tendría que ser el portaaviones es decir que la estrategia a partir de ahora sería que los portaaviones utilizarían a sus aparatos embarcados como un arma de ataque para hundir la flota a la enemiga mientras buques menores como los acorazados cruceros destructores proporcionaban escolta o hacían de auxiliares esta es la doctrina que prevaleció en la segunda guerra mundial después de Pearl Harbor pero es que antes nadie la había inventado el único que la elaboró fue Isoroku Yamamoto ayudado con un ayudante con un coautor podemos decir que es que es el oficial naval Minoru Guenda y bueno como como llegó a imaginarse esta teoría porque claro si hablamos de una conspiración los americanos tendrían que haber inventado esta teoría antes y lo cual en una conspiración hablando que si encima son políticos los conspiranoicos no tienen idea del ámbito militar bueno estaríamos hablando de gente súper talentosa vamos que tendrían que estar en un pedestal lo cual es un poco absurdo ¿cómo Yamamoto llegó a elaborar esta teoría? pues la experiencia la adquirió por un hecho que pasó en otra parte del mundo que fue la noche del 11 de noviembre de 1940 ese día estaba antes lo has narrado tú en la introducción pero bueno para detallarlo un poco el portaaviones británico el HMS Ilustrius se acerca a aguas del sur de Italia allí hace despegar a 22 aviones viejos son 22 biplanos es Warfish armados con torpedos y decide atacar el puerto italiano de Tarento escoge esa noche porque esa noche se celebraba bueno un día nacional de Italia que celebraban la victoria en la primera guerra mundial de Italia y estaban todos de fiesta el ataque es a medianoche con bengalas para iluminar los buques en puertos y bueno Inglaterra no pensaba causar muchos daños pensaba de hecho dañar barcos y bueno es de dar la sorpresa del ataque que hunden un acorazado que es el Conti de Cabor y luego dañan otros barcos aunque serán rápidamente reparados solamente son derribados dos biplanos ingleses esto es un éxito para que unos aviones anticuados biplanos prácticamente de la primera guerra mundial hunden un acorazado y causen daño es un puerto es un exitazo monumental sin embargo los británicos achacan ese éxito que ha sido un golpe de suerte y que si lo hacen otra vez ya no tendrá esa suerte y acabará mal la cosa o sea deciden olvidarse del tema es más los mismos italianos no aprenden ni siquiera de su lección y también lo achacan a un golpe de suerte el único avispado aquí es Yamamoto porque en cuanto lee las noticias en los periódicos de lo que ha pasado en Tarento lo que hace es rápidamente enviar inspectores envía Italia concretamente al puerto de Tarento envía inspectores envía técnicos bueno envía ingenieros expertos en el ámbito y empiezan ahí a recopilar información datos ven los daños que han sufrido los barcos entrevistan a los testigos y bueno a partir de todas estas notas empieza a hacer un estudio Yamamoto y decide llevarlo a la práctica en unas maniobras se va a las Islas Curiles con la flota y allí durante meses está practicando una serie de maniobras basándose en las lecciones de Tarento y es más en estas maniobras recrea Tarento lo mismo que pasó y le da un éxito apabullante y además lo aplica ya en grandes batallas a gran nivel y descubre que la doctrina de portaaviones es el futuro y que la doctrina de acorazados ha quedado soleta al principio todos se ríen de él todos en el estado mayor naval dicen que Yamamoto bueno le llaman de revolucionario que esto no tiene ningún futuro pero al final prevalecerá su idea le dará la razón al final el estamento militar y decide Japón adoptar la doctrina de portaaviones es el primer país que la adopta la adopta además en otoño de 1941 dos meses antes de Pearl Harbor ¿qué quiere decir esto? que aparte es el primer país es el único que tiene esta doctrina los estadounidenses la adoptan ya después de Pearl Harbor cuando ven el éxito que hay en el ataque y en otras zonas del sudeste asiático ven que la doctrina de acorazados está obsoleta y también ellos adoptan esta doctrina y la adoptarán todas las otras potencias que tengan portaaviones pero bueno hasta antes de Pearl Harbor Estados Unidos no daba importancia al portaaviones sus principales los barcos que les otorgaba validez eran los acorazados que eran los que estaban anclados ese día allí o sea de conspiración esto lo vuelve a desmontar nuevamente a partir de Pearl Harbor los Estados Unidos vieron la importancia del portaaviones como arma ofensiva y varios cruceros que se encontraban en los astilleros fueron aprovechados sus cascos ya construidos cambiando su diseño para que acabasen finalmente siendo portaaviones podemos hablar más que de conspiración de una serie de errores garrafales concatenados por ejemplo el día anterior al ataque el FBI interceptó una llamada de Tokio a Honolulu en la que le preguntaba a un supuesto agente sobre la disposición de los barcos y los aviones en la base los militares encargados de hacer las averiguaciones como era fin de semana pues dijeron no alteramos nuestros planes y luego ya el lunes pues ya veremos qué es lo que hacemos pero no se quedan ahí solo los errores ese mismo día en el departamento criptográfico de la armada en Washington una empleada tradujo un mensaje interceptado entre Tokio y el cónsul nipón en Honolulu que le revelaba la inminencia del ataque a la armada a las 3 de la tarde del sábado presentó la traducción al jefe del departamento poco antes de que acabase su jornada por lo que el responsable restó importancia al asunto y como era sábado prefirió marcharse dejando pendiente este análisis para el lunes en las primeras horas del domingo a las 3 de la madrugada un dragaminas descubrió el periscopio de un submarino japonés de bolsillo en aguas cercanas a la mitad del puerto un destructo acudió a la llamada y localizó al submarino y logró hundirlo esto lo comunicó al mando pero inexplicablemente el mando costero prefirió dar a conocer el ataque porque pensaban que el capitán era un inexperto y que seguramente habría hundido a un submarino americano otro error garfal es que los primeros 183 aviones de la oleada fueron detectados por un radar pero que pasa que en ese momento los encargados del radar estaban desayunando y estaba a cargo del radar un recruta indesperto que claro él en la pantalla del radar le dio igual ver 12 manchitas que 183 manchitas si hubiesen estado los encargados hubiesen dicho ostias estos no son los aviones que esperamos son muchos más esto aquí algo no cuadra lo del radar tiene una explicación el radar estaba ubicado en Punta Kuhaku esto está al norte de la isla de Oahu el pobre muchacho estaba solo le habían dejado solo el radar podemos dar el nombre George Elliot pero es que aunque hubiese sido un experto no hubiera variado nada la cosa antes que nada hay que hablar qué tipo de radares tenían los norteamericanos los norteamericanos los radares eran malísimos eran de una calidad pésima los únicos países que en esos momentos tenían muy buenos radares eran Alemania y Gran Bretaña eran los pioneros en el radar estos dos países era una exactitud casi milimétrica por poner un ejemplo de la calidad de los radares norteamericanos poco allá cuando Estados Unidos entró en la guerra hubo una bandada de pájaros en California y uno de estos radares dijo que se trataba de un escuadrón de aviones japoneses y bueno llamaron a todo el mundo a los refugios y bueno toda California entró en pánico o sea era una calidad pésima que no sabía distinguir de un avión una bandada de pájaros o lo que fuese como he dicho el soldado George Elliot hizo bien su trabajo yo no me voy a meter con este señor porque informó inmediatamente quien fue el culpable fue su oficial como he dicho este chico estaba solo en el radar localizó bueno salió esta señal y avisó avisó por teléfono al oficial Kermit Taylor y este tenía anotado en su cuaderno que había unas fortalezas volantes unos B-17 que venían procedentes de California el B-17 es un avión grande eran tres en total es un cuatrimotor de hecho son famosos porque son los que luego redujeron a escombros Alemania durante la guerra y bueno y es verdad había tres B-17 que venían del continente lo que estaban no me acuerdo si más adelantados o más retrasados a los japoneses es más de estos B-17 hay que decir que cuando llegaron a Pearl Harbor se estaba tuñendo lugar el ataque y uno de los artilleros de los B-17 logró derribar un avión japonés bueno antes has dicho también lo del destructor el USS Ward que bueno lanza cargas de profundidad contra un submarino japonés que hunde es que ya este simple es que para los conspiranicos esto mismo ya lo desmonta porque el hecho de que un submarino japonés esté dentro de una rada militar ya es un motivo para declarar la guerra o sea no hubiera hecho falta hacer todos esos destrozos en la base que hubo posteriormente es verdad que esto esto forma parte de la inexperiencia lo has explicado bien antes y bueno es que hubo tantos errores los aviones por ejemplo estaban todos los aviones en línea en vez de zig zag es que bastaba que uno explotase y ya el fuego de uno alcanzaba el depósito de combustible del otro y eran estallando en Ilea prácticamente respecto a los cazas hay que decir una cosa los cazas que tenían los norteamericanos en Pearl Harbor en aquel momento eran los P-40 Warhawk estos habían sido sustituidos hacía poco por los Buffalo los Breaster Buffalo que eran unos aviones pésimos los Buffalo los P-40 no eran gran cosas pero bueno eran por lo menos para batirse contra los japoneses eran inferiores también a los japoneses pero bueno eran ya más dignos volviendo a la conspiración porque un poco antes del ataque sustituyeron los aviones viejos y pusieron los modernos nuevos lo más lógico era haber dejado los viejos para que destruyeran los viejos en cambio ese día los aviones japoneses destruyeron a los aparatos más modernos que había en tierra de hecho solo dos aviones consiguen despegar dos P-40 Warhawk porque había dos pilotos que como tú has dicho antes estaban jugando a las cartas y son los únicos que alcanzan sus aviones despegan y es más derribarán siete aviones japoneses de hecho en la película de Michael Bay de 2001 estos pilotos los representan los actores Ben Affleck y Josh Harnett bueno ahí es un poco invención porque hay un triángulo amoroso con Kate Beckinsale y todo eso pero bueno esos dos pilotos existieron de verdad otra negligencia es que cuando se está produciendo el ataque se envía el telegrama se envía por vía ordinaria a través de Western Union en vez de por un código urgente son muchos errores pero es que todos son explicables y bueno todos esto lo vemos en la vida cotidiana siempre llevamos un itinerario una manera de hacer las cosas y cuando decidimos cambiarlo nos pasa algo la ley de Murphy vamos puedo decir que Pearl Harbor es un poco la ley de Murphy en muchos sentidos pero de conspiración nada además el daño infligido a los norteamericanos pudo haber sido mucho mayor si los enormes depósitos que almacenaban el combustible hubiesen sido atacados ya que contenían las reservas previstas para todo un año los talleres y diques secos tampoco resultaron afectados lo que permitirían reparar en poco tiempo algunos de los buques dañados en el ataque esto se debió a la excesiva cautela del almirante Nagumo que temeroso de que fuese localizado su posición puso rumbo a Japón sin mandar otra tercera oleada que hubiese dejado prácticamente la base de Pearl Harbor fuera de combate durante mucho mucho tiempo podían haber perdido la guerra en ese mismo día entonces no cabe la teoría de las conspiraciones si el daño es tan grande que te puede hacer perder la guerra si hubiesen lanzado esta tercera oleada a los japoneses seguramente los daños hubiesen tardado más tiempo en repararse y no hubiesen reaccionado con tanta celeridad porque en cuatro meses más o menos los Estados Unidos se habían rehecho del golpe de Pearl Harbor así es es más de haber lanzado la tercera oleada hubieran entrado en las pantallas de radar japoneses un portaaviones norteamericano que ese mismo día entró en el puerto lo que entró ya después del ataque que fue el USS Saratoga de haberse lanzado la tercera oleada este portaaviones lo hubieran mandado pique por tanto la conspiración de que sacaron los portaaviones bueno otra vez más se vuelve a desmontar es más si los quieres proteger en cuanto se está produciendo el ataque se ordena a todos los portaaviones volver a Hawái con lo cual los expones expones a un peligro innecesario ahí demuestra que todavía los norteamericanos eran bisoños no conocían la doctrina de portaaviones naval es más luego encima otro de los portaaviones ahora no recuerdo no recuerdo si era el Enterprise o el Hornet o otro que bueno estaba viniendo desde la isla de Wake y estaba cerca de la ruta japonesa que tenía que hacer de vuelta si los japoneses hubieran lanzado la última oleada la tercera oleada la marcha hacia Japón se hubiese retrasado y probablemente se hubiera en contra de camino con este otro portaaviones por lo que ya hablaríamos de dos portaaviones hundidos que era lo que esperaban hundir los japoneses ese día o sea prácticamente el no lanzar la tercera oleada yo digo si se hubiera lanzado la tercera oleada ahora mismo nadie hablaría de conspiración porque se hubieran hundido los portaaviones por lo menos los dos o tres que tenían previstos hundir ese día y seguramente podría haber cambiado el resultado de la guerra esta tercera oleada pues bueno hemos visto que más que conspiración ha sido error tras error tras error en toda la escala de mandos pero para finalizar esto has hablado de una película de Michael Bay de Sumino la de Pearl Harbor cierto es que no podemos estar de acuerdo en todo Rubén para mí esa película es un poco pastel yo quiero hablaros de la película de Tora 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 que hemos estado poniendo durante todo el programa algunos cortes de esta película es una película curiosa porque se rodó en los escenarios originales además es una coproducción que tiene un director japonés que se encarga de las escenas japonesas y un director americano que se encarga de las escenas americanas el título de la película era el nombre cifrado que dio el comandante cuando descubrió que el ataque fue una total sorpresa Tora 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 que en japonés significa tigre sí bueno es una película magnífica además porque está hecho desde los dos puntos de vista es un poco como una reconciliación después de de la contienda está además rodada en los escenarios reales bueno hay que decir que la de Michael Bay es verdad que es un poco pastel la historia de amor y eso pero bueno militarmente está bien hecha hay que reconocer y también se rodó ojo en el escenario original y es verdad que se utilizó mucho ordenador pero muchos aviones japoneses fueron también originales de los que se emplearon en esa película y bueno se han hecho tantas sobre Pearl Harbor está por ejemplo De aquí a la eternidad con Burlán Caster y otra que a mí me encanta que es el final de la cuenta atrás que es podríamos hablar de una película de historia ficción que es un portaaviones actual el Nimitz que se mete en un agujero de gusano y viaja al pasado nos encontramos a bordo del portaaviones de los Estados Unidos Nimitz la más moderna la nave nuclear de la flota americana transportando 102 aviones y una tripulación de 6.000 hombres pero dentro de unos minutos un extraño e inexplicable fenómeno de la naturaleza trasladará al Nimitz 40 años atrás en el túnel del tiempo lo trasladará al 7 de diciembre de 1941 al día en que los japoneses atacaron Pearl Harbor habla el capitán la tormenta ha desencadenado un fenómeno en el tiempo alterándolo de forma inexplicable hemos recorrido 40 años marcha atrás para entrar en una era pasada la fecha de hoy es 7 de diciembre de 1941 estamos a punto de entrar en batalla una batalla que fue perdida antes de que muchos de ustedes hubieran incluso nacido pero esta vez con la ayuda de Dios será diferente Dios mío la flota japonesa ¿qué ha recibido? los ceros japoneses señor acabe con ellos una película de ciencia ficción también sobre Pearl Harbor fíjate pueden cambiar este portaviones moderno a la historia del ataque a Pearl Harbor maravillosas las imágenes que bueno el avión moderno el F-14 unos F-14 que se enfrentan a unos cazas ceros ya obsoletos completamente de hecho a uno lo derriban con un misil de infrarrojos es una película a ver es historia ficción pero es muy curiosa a ver a mí me la he visto ya tres o cuatro veces y nunca me canso es muy buena película de 1980 que el título original era The Final Countdown como la canción como la canción dirigida por Don Taylor y protagonizada por Kirk Douglas y Martin Singh el alto mando de la marina imperial informa que en la mañana del día de hoy 7 de diciembre se ha llevado a cabo con éxito un intrépido ataque contra la flota americana y sus fuerzas aéreas en la zona de Hawái dirigido por el comandante en jefe de la flota combinada almirante Isoroku Yamamoto mi propósito era destruir la flota americana del pacífico y su base inmediatamente después de la declaración de guerra a fin de acabar con el espíritu combativo de aquel país sin embargo el ataque a Pearl Harbor tuvo efecto 55 minutos antes de que el ultimátum japonés fuese presentado en Washington dada la idiosincrasia del pueblo americano no imagino otro acto que pudieran enfurecerlos más me temo que no hemos hecho otra cosa que despertar a un gigante dormido y obligarle a tomar una terrible resolución que profeta y que grande era Yamamoto que dice eso que claro que había que derrotar cuanto antes a los Estados Unidos porque él conocía el potencial industrial que tenían los Estados Unidos y si Japón no derrotaba a los Estados Unidos en el primer año de guerra o en el primer año y medio este potencial finalmente lo que haría es declinar la balanza hacia los americanos por poner un ejemplo el arma más importante hemos dicho que al final desde el ataque Per Harbus se vio que era el portaaviones pues los norteamericanos durante la guerra llegaron a movilizar 99 portaaviones de todo tipo poniéndolos en servicio con sus dotaciones de aviones de marineros de pilotos y a partir además de 1943 antes había sido podríamos decir el rey del cielo el cero japonés pues a partir de 1943 la industria americana de aeronáutica puso nuevos modelos de aviones que dejaron prácticamente obsoletos a los ceros porque eran mejor tenían mejores características que los aviones japoneses y es lo que decía Yamamoto que la industria americana si no era derrotado este rival lo antes posible pues al final este gigante industrial pues se impondría en la guerra sí y que bueno que realmente fue lo que terminó sucediendo de hecho además Yamamoto conocía muy bien los Estados Unidos porque había vivido allí había estudiado allí era un hombre además muy cosmopolita así no es como conocemos a los japoneses que son más cerrados él era un hombre de mentalidad abierta había viajado por el mundo era un gran amante de la paz él fue siempre contrario a la guerra él elaboró el ataque a Pearl Harbor porque su patria representada por el gobierno o el emperador se lo pidió y bueno hay que decir que bueno salvo por el fracaso estrepitoso de Midway Yamamoto todas las batallas que peleó las venció incluso ya cuando la guerra se había puesto en contra de Japón fíjate que al final tuvieron que hacer un plan los norteamericanos para matar a Yamamoto y al final lo consiguieron le tendieron una emboscada y bueno lo mataron a partir de ahí Japón ya no volvió a ganar una batalla naval es bastante curioso pues bueno hemos llegado al final de este interesantísimo programa nos hemos alargado un poquito pero bueno cuando estás descubriendo los misterios de la historia pues el tiempo pasa volando como en la película del final de la cuenta atrás aquí ha habido una especie de túnel del tiempo nos ha vuelto un poco locos pero el tema yo creo que merecía la pena hoy yo creo que hemos llegado a una conclusión que no fue una conspiración fue una serie de errores garrafales que además si los japoneses los hubiesen aprovechado podían haber sido tan garrafales que les hubiese costado la guerra en un solo día sí, sí eso desde luego pues Rubén a ver si nos vemos aquí en otro programa aquí ya sabes que tienes los micrófonos de Onda Polino y del Chupacabras abiertos para que nos sigas educando en facetas de la historia poco conocidas pues hasta la próxima aquí me siento como en casa y nada combinar a nuestros oyentes para que sigan escuchándose el Chupacabras de Onda Polígono y como decimos siempre no olvidéis abrir los ojos y despertar que no todo tiene por qué ser conspiraciones sé que estáis ahí percibo vuestra presencia sé que tenéis miedo nos teméis a nosotros teméis el cambio yo no conozco el futuro no he venido para deciros cómo acabará todo esto al contrario he venido a deciros cómo va a comenzar voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean les enseñaré un mundo sin vosotros un mundo sin reglas y sin controles sin límites ni fronteras un mundo donde cualquier cosa sea posible lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos